Música Hola que tal pandilla como estan Bienvenidos al capitulo numero Que numero es? 27 si Número 27 de lo que seria mundo de novatos Extremo compañeros el dia de hoy pues Quiero contarles que el dia de ayer pues me lo tome Libre la verdad me lo tome nada mas para descansar Si estuve jugando pero no Minecraft estuve jugando pokemon Lo se pero bueno Al dia de ayer la verdad no me apetecía grabar Ni nada asi que una disculpa por eso Pero creo que ya regresé con mas pilas O mas animos cuando menos eso Quiero pensar asi que Vamos a darle duro y tupido el capitulo que iba a grabar Ayer lo voy a grabar ahorita mismo Vamos a hacer lo que estaba haciendo Aca abajo que debia no pasar pero ya no lo acabé Asi que ok si ven aqui Que tengo 60 y tantas palancas No pregunten porque compañeros Simplemente fue un error de pachurrar dedo Y pues por eso se puso vale Porque vamos a agarrar materiales que vamos a estar ocupando Compañeros entre ellos pistones Que vamos a hacer Podemos hacer lo que seria Los cultivos automáticos De calabaza y sandia Asi es compañeros vamos a hacerlos Para que ustedes tambien vean mas o menos como se hace No es mucha ciencia pero bueno Igual les llama la atencion Esta vez lo voy a hacer con Con observadores Me va a llevar bastantes Ya si sobran pues Los traigo de regreso no Vale vamos a llevar tambien redstone Que tambien la vamos a ocupar Que mas ocupamos Yo creo que por lo mientras ya Simplemente para hacer lo que es la Estructura y todo eso Es muy muy bueno Vale Como pueden observar ya aqui hice Los cultivos automáticos de sandia Que ahorita les voy a mostrar como funciona Y vamos a hacer lo mismo Pero con el de cabalazas Ok De este lado pues no se quien me planto aqui esto Pero muchas gracias compañeros Asi ya tendre verrugas Gracias Gracias A ver Dejenme Voy a quitar el arco No voy a ocupar ahorita el arco Asi que Pues vamos a ocupar ese espacio No Los vamos plantando Para que se vuelvan a crecer Necesito tierra Traigo tierra Oh si traigo tierra Perfecto 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 Vale compañeros A ver Que es lo que vamos a hacer Como este lado Vamos a hacer dos secciones De tierra Una donde va a ir Este de nuestras semillas Y otra donde va a nacer Lo que seria la calabaza O sandia En su defecto Vale Tambien quiero decirles Que el noob Me dio las coordenadas De la jungla Ya se donde hay jungla Y no esta tan lejos En serio No esta tan lejos La jungla compañeros Asi que Vamos a ir pronto Por nuestro gatito Y por algunos loros Vale Recuerden que tengo Planeado poner el nombre De mis subs En lo que serian Los Los mobs Los animales Así que vale Lo que vamos a hacer Que llegue hasta acá Perfecto Hasta ahí llega Necesito quitar esta tierra Para poner lo que seria Mas tierra aquí Vale Quitamos Quitamos Perfecto Colocamos tierra Donde la deje la tierra Quitamos esto Ya no lo vamos a ocupar Ahorita Vale Perfecto Aqui la tenemos Genial Quité todos los Observadores Que habia puesto En la mob trap Porque como les digo Esta bugueada No se ve No funciona Asi que vale Necesito poner aquí Una tolva Que venga Hacia acá Para que recoja Lo que serian Los items Vale La ponemos asi Y aqui necesito Un cofre Que no me traje El cofre Vale No me traje El cofre Necesitamos ir Por el cofre Vean que si es funcional Compañeros Lleva como 3 dias Y vean cuantas Sandia ya tengo Asi que ahorita Les muestro Como funciona Dejenme ver Si tengo un pequeño Cofre por aqui Por ahi anda Crocs Un saludo para Crocs Hola Crocs Como estas Bien Vaya por dios Que animos Trae el Crocs El dia de hoy Compañeros Vale Vamos a poner esto Por aca Por aca Y Maldita sea Me las traje Vale perfecto Ahi las dejamos Y vamos Hola este lobito Disra Colocamos lo que seria El cofre Estos los primeros Pasos compañeros De lo que seria Nuestra granja Automática Vale se supone Que si tiro Items Vaya por dios Dije que si tiro No que si lo coloco Bueno ya Lo debio de haber recogido Perfecto Si lo recoge compañeros Vale necesito ahora Oh cuantos Este cultivos Oh Oh Vale vamos a arar Eh dejenme ver Si tengo semillas De cabalas aqui Genial Genial Tenemos dos semillas De calabaza Joder compañeros Vale A ver Ok Esta lleno Dejenme Hago un corte Para liberar espacio Compañeros Y regreso Vale Vale compañeros Pues ya estamos aqui de vuelta Ya estamos aqui de vuelta Eh vamos a continuar Ya liberé algo de espacio La verdad no se porque Es lo que me esta ocupando Mucho espacio Pero Que hace el dark Aqui Que hace el dark Aqui Dark No vais a picar Para aca Porque me destrozaria Mis cultivos Y estas cosas Compañero Y no queremos eso Verdad Vale voy a plantar Mientras esas dos Este semillas Que se vayan Este pues Creando con pis Para que Podamos Hacer lo que serían Estos cultivos Vale Eh voy a Estaba pensando Estos cultivos Si se dan cuenta Solamente le puse un observador Pero podemos hacer Que tengan mas observadores Para que sea mas eficiente La granja No Para que cada vez Que una crezca Pues Eh Salga Eh La calabaza No vale Este lo voy a quitar Eh Para que este mas o menos Igual que el de alla Si yo creo que si De hecho este no tiene Que estar Aquí Yo creo que así Para que este mas o menos Igual Vale Ok Una vez que ya tenemos Lo que serían Este Los Pistones Vamos a tener Vamos a tener que poner Lo que serían Los observadores Vale Queremos que un observador Así no Así no Así no Tiene que estar arriba Vamos a tener que poner Una linea de De tierra Compas Para que Pongamos lo que serían Los observadores Tienen que estar viendo Hacia abajo Vale Hacia abajo Como los ponen Hacia abajo Pues simplemente apuntando Hacia donde quieren que vean Vean Eh Ok Esto fue un error Así Así Vale Así ya están apuntando Hacia abajo Compañeros Eh La señal la tienen que aventar Hacia arriba Es muy importante esto Esto lo voy a hacer Con muchos observadores Para que se active Cada vez los pistones Cada vez que salga Una calabaza Vale Eh Si vemos que es más funcional Esta que esa Pues la de allá atrás La pondré igual con observadores No la había hecho así Porque no tenía observadores Pero como ya quité Todos los de la mob trap Que no sirvió Pues este Ahora me sobran Vale Ok Perfecto Ya tenemos lo que serían Los observadores Vale compañeros Una vez que ya tenemos Los observadores De acá atrás Vamos a tener que poner Una línea de piedra Que no traigo piedra Para Pues lo que sea Adokin Piedra Lo que ustedes quieran Vale Ahorita te contesto Gozowski Estoy rec Aguantame tantito Eh Vamos a ponerlo de Pues de Steingesu Vale Eh Agarramos lo que sería La El Adokin Simplemente para poner aquí Las cosas A ver Vamos de este lado Eh Hacemos shift para Eh Bueno Creo que sin shift Ah sin shift También se puede Vale Perfecto Ponemos los Adokines Eh Aquí tengo más Perfecto Vale Perfecto Ya está Ahora ya que tenemos esto Compañeros Vamos a tener que ponerles Un toque de Redstone A todo esto Para que active Lo que serían Los pistones Y como vamos a hacer El mecanismo Pues sencillo De este lado Eh Vamos a poner Repeaters Viendo para allá Vale Voy a poner un repeater Por cada observador Que haya puesto yo Ok Vale Ya tenemos lo que serían Los repeaters Vale Vale Perfecto Ahora necesitamos Otra línea Donde va a ir toda la señal De Redstone No Eh Voy a poner este por aquí Para subir Vale La señal de Redstone Queremos que nos la mande Para acá En cualquiera Observador Que Que detecte la señal La va a mandar Para este lado Ok Vale Vamos a hacer aquí Un poquito de hueco Para poner lo que sería El La señal que baje Para bajar la señal De Redstone Hacia los Eh Pistones Vale Vamos a hacer un poquito De hueco Denme chance tantito Un segundo Este pico se me va a romper Y no quiero Porque tiene Lo que sería Reparación No quiero que se me rompa El pico Así que va a tener que ir Por otro compas Lo siento Bueno Vamos a ver si aquí Podemos bajar la señal Con esto Que espero que sí No Necesito hacerlo un poquito Más para atrás Necesito un pico Díganme que aquí tengo un pico Díganme que tengo un pico De pura casualidad No tengo picos Necesito un pico Por favor No quiero romper este Necesito un pico Aquí en herramientas Oh Oh También se va a romper Maldita sea Eh Nylon Tengo tres de iron Tengo tres de oro Eh Aquí Necesito un pico A ver este Que no pan de arconico Lo hacemos de piedra Y tan tan ¿No? Vale Agarramos dos de Madera Para hacer palitos Venimos a la mesa De crafteo Eh ¿Quién dijo que le regalaba Verrugas? Creo que era el Wazowski Ahorita le contesto Aguántame Eh Ponemos este pico Perfecto Ya tenemos pico Ya tenemos pico Que era lo que necesitábamos Vale Perfecto A ver quién era Ay Este Wazowski De veras Ay 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 Si güey Andorrec Aguanta Vale Ok Un saludo para Wazowski Que anda aquí nada más Diciéndome que esto Que el otro Vale Perfecto Vamos de este laredo Ahora si a poner lo que sería Eh La bajada La bajada de redstone A ver A ver Sube Vale Perfecto Eh Quitamos esto por aquí Esto por acá Esto por aquí ya Esto por aquí ya Esto por aquí ya Esto por aquí ya Y quitamos esto también De este lado Y de este lado también Vale Ok dice que lo salude Pues ya te salude Güey Que no lo hiciste Vale Quitamos esto Para que no estorbe nada más Ya después simplemente Si ustedes lo decoran Si ustedes quieren lo decoran No lo dejan así Esto no se va a ver Va a ir tapado Así que no le va mucho chiste Decorarlo ni nada Así que bueno Vale Un poquito más por acá Creo que así ya puedo Hacer que baje De hecho es muy simple Simplemente vamos a hacer Que la señal de redstone Venga por acá Por acá Por acá Y por acá Y vamos a quitar esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto A ver Vamos a hacer que la señal de redstone Venga por acá Este no Era adoquín Iba a poner Quitate A ver piensen Como podremos hacer Que baje la señal de redstone A todos estos lugares Que están aquí Desde aquí Hay que unir todo esto Que son los pistones Vale compas Hasta aquí no Ahí está el último pistón Y el último pistón Vale Están unidos los pistones Entonces aquí tiene que venir Una señal de redstone Ok Para eso vamos a colocar aquí Vamos a colocar lo que sería Un repeater así Un repeater así Un repeater así Perfecto Y otro repite aquí Sí, 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 sí Ahora colocamos redstone Redstone, redstone Y tendría que funcionar ¿No? Espera, espera Espera, espera Espera, espera Aquí está mal Aquí está mal Porque la señal no baja dos bloques Este lo voy a quitar Y coloco la gota de redstone No Coloco este Y coloco la gota de redstone Así tendría que estar funcionando ¿No? Vale Así tendría que estar funcionando Vamos a ver si funciona Me voy a cargar tantito Lo que sería El suelo Pero Perfecto Perfecto Funciona A ver, a ver, a ver Aquí hay un error A ver, a ver A ver, a ver Relájate Relájate ¿Por qué se quedó bugueado? Vale, vale, vale A ver, a ver Relájense, relájense Relájense, morros Vale Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Lo podemos hacer Como está ahí la redstone Pues se activa toda Y activa todos los Los bloques Y para eso podemos poner Pues bloques ¿No? Los bloques recuerden que Reciben la señal de redstone Así que podemos solucionarlo así Vale, a ver Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba así Perfecto Perfecto Otra vez Porque se buguea Güey Se supone que se debe de activar Cada vez que detecte Un bloque No cuando no haya bloques Ok Visto, lo visto compañeros Vamos a tener que quitar esto A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Fallos técnicos Ok Yo pensé que así iba a funcionar Vamos a tener que venir acá Vean Esta función así Nada más con un observador Que está aquí compañeros Simplemente tiene una gota de redstone Esta gota de redstone Lo que va a hacer es mandar la señal Va a mandar la señal Hacia este repeater El repeater viene para acá Viene para acá Viene para acá Le manda la señal a este Le manda la señal a este Amigo, aquí está el error A ver, creo que ese es el error Allá atrás no le puse así Lo puse uno al bloque Y otro para allá Ese es el error compañeros Ese es el error Yo no soy un experto en redstone compás La verdad no Tengo más o menos idea De cómo se hacen las cosas Pero Pues me surgen estos fallos De repente Así que Relajen la raja ¿Vale? A ver, creo que este era el fallo Creo que este era el fallo A ver Colocamos otra vez Lo que sería redstone Que la de acá arriba No tiene por qué detectarla Lo que tiene que detectar Es lo de acá abajo Vale Esta no la detectó Si puse redstone ¿Hola? ¿Hola, crayola? ¿Hola? ¿Están bugados los observadores? ¿O qué pedo? A ver Ponemos otro En el segundo No lo detecta Es que no lo detecta El observador compañeros ¿Hola? Amigos Detéctenlo Tiene que mandar la señal ¿Están bugeados los observadores? ¿O qué pedo? Nos voy a volver a recolocar Nos voy a volver a recolocar No sé qué pedo Se supone que deben de detectar Cuando tengan un bloque ahí debajo Así que Vamos a colocarlos Vale, vale No contaba con este fail compañeros Lo siento Pero Sirve que ustedes también ven que no No soy un experto Ni cuanto menos Miren Ahí ya lo detectó ¿Qué pedo? Ese también ya lo detectó También También Vale Lo están detectando El pedo El pedo Es porque no mandan la señal Cuando detectan que cambia el bloque de abajo A ver Vamos a quitar esto Un saludo para Don Versius Que nos está invitando a jugar Pinti Versius Vale Vean cuántas formas El verde Vean 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 Voy a poner otro No lo detecta Wey ¿Por qué no detecta el bloque? ¿Qué pedo? Se supone que debe de detectar ¿No? Aquí hay algo raro Compañeros Yo siento que se buggeó O no sé Porque ahí Ahí está Ahí lo detectó ¿Vieron? Sí lo detectó A ver Sí lo detectó Pero no mandó la señal A ver ¿Dónde no viene la señal? Vale 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 A ver Quitamos estos dos Quitamos estos dos Este y este Este y este Colocamos lo que sería el resto Me faltó que le llegara la señal a este repeater Si no le llega la señal a este repeater ¿Cómo carajos quiero que baje la señal? ¿No? Vale Vale Vamos a hacer otra prueba Vale Se sigue Se siguen mandando Muchas veces ¿Por qué detecta abajo? Se supone que los de abajo Son los que detecta Y no hay bloque que detecte Ya sé Fácil y sencillo Lo dejamos como lo había hecho Simplemente con uno Y así nos evitamos de problemas Fácilmente Lamentablemente Yo quería que funcionara Cada vez que apareciera Una sandía O una calabaza En cada hueco Pero visto que no se puede Compañeros Pues lo dejaremos Simplemente cuando Cuando nazca la última calabaza Es cuando va a funcionar ¿Vale? Así que quitamos todo esto Quitamos todo esto Quitamos todo esto Vale Desactivamos tantito Perfecto Ahora colocamos Lo que sería la señal Y perfecto Ya nada más va a funcionar Cuando nazca una calabaza Aquí en este hueco Por ejemplo Aquí nace la calabaza Y simplemente es cuando va a funcionar Ok Vale A ver A ver A ver La estoy cagando Pero bien Sabredoroso Vale Se supone que está así A lo mejor La estoy cagando En los ticks Ok Este va hasta atrás El tick va hasta atrás Vale Vale A ver Vamos a checarlo Esta de sandías Me salió a la primera Neta Todo por estar aquí viendo Este Pues si podía poner Un este ¿Cómo se llama? Vale A ver Ahí está Ese era el chiste Ponerle Al último Que se retrasara La señal Amigo A ver Ahora si vamos a probar Con todos otra vez Es que soy necio Soy necio Y quiero probarlo así Vale Sé que el capítulo Se está haciendo tedioso Se está haciendo largo Pero es que me gusta Probar con redstone Compañeros Me gusta probar con redstone ¿Y qué quieren? Eh Bueno Esto lo pude haber hecho Detrás de cámaras Pero es que la verdad Quería ver Quería que ustedes También vieran Me va a sacar el servidor Me va a sacar el servidor Ah vale Vale No lo podía colocar ¿Qué pedo? Vale 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 Vamos a ver Si funciona Compañeros La última oportunidad Que le damos A todos los observadores Para que de esta forma Funcione Cada vez que nazca Una calabaza En el lugar que sea Creo que Esto de darle Los tics Al repeater Es la clave Creo que esa es la clave Vale Ahora los quito Y lo vuelvo a poner En diferentes lugares Vale Perfecto Ya funcionó Y se quedó parado Si se quedó parado Perfecto Compañeros Si Vale 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 Creo que ya funciona A ver la bongo En esta de aquí Por ejemplo Perfecto Y nada más funciona Una vez La clave era el repeater La clave era el repeater Compañeros Los tics Que uno le da Al repeater No lo olviden Compañeros Si es que este ¿Mis semillas de calabaza? No Las rompí Mis semillas de calabaza We Genial Hago un cultivo De calabaza Y no tengo semillas Para hacerlo funcionar ¿No? Vale Compañeros Por último Aquí ustedes van a tapar Este lado Y este lado Para que no salgan volando Lo que serían las ¿Cómo se llaman? Las Las calabazas Bueno También por acá Van a salir volando Las calabazas Así que esto lo voy a tapar De madera Así como este lado Lo hice Y ahí lo tapé Para que no salga volando Miren Aquí ya casi está Ojalá que tengamos La fortuna De ver cómo nace Para que vean Cómo funciona Ojalá que sí A ver Vamos a hacer que nazca Artificialmente ¿No? Si agarro nueve De sandías Puedo hacer un bloque Vamos a hacer un bloque No ese no Wey hice un horno Me caga la chingada Hice un horno Wey Es que no manches Wey ¿Cómo hice un horno? Vale Tenemos lo que sería La sandía Ahora el problema Es cómo la pongo Me voy a subir Para que ustedes vean Más o menos El funcionamiento Aquí Se desperdicia Un poco de sandía Ya lo verán Vean Chon 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 La avienta la corriente La corriente La tolva La tolva La recoge Pero aquí se desperdicia ¿Por qué se desperdicia? Porque aquí fue donde detectó ¿Vale? Si hubieran detectado Nada más un ítem Funcionaban todos Y todos este Aventaban ¿No? No sé si me expliqué Pero bueno Así funciona Por eso es que Le quise poner más Repeaters Para ver si de esta manera Pues ¿Cómo se llama? A ver si de esta manera Salían más rápido Los repeaters Y me aventaban más rápido Los ítems A lo que sería el agua Y no se desperdiciaba tanto ¿Vale? Vean cuántas sandías salió Nada más de esto Vean Uh la la Uh la la Vale Vamos a ver si tenemos Las cabalazas Compis Para hacer crecer Para más bien Tener semillas Que no sé si tengo calabazas La verdad creo que No tengo calabazas Tal vez en una mochila De las que nos fuimos a explorar En el canal de Draco Creo que Recogí calabazas Uy 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 Eh no tengo calabazas Voy a tener que ir a A por calabazas A ver déjenme ver Si en esta Tengo De pura casualidad No tengo calabazas Vale No tengo calabazas Voy a ver si algún Este vecino Tiene calabazas Para robarle Eh Para hacer funcionar Mi gran Oh y esto Y esto Regalo para Fer Algo pobre Pero ahí está Y quien me lo deja A lo mejor dentro Está Escrito el nombre Esperen ¿No será una trampa esto? Ok No No es trampa No es trampa Vale Parece que no es trampa A veamos que tiene Uh la la Uh la la No puedo agarrar Flechitas Cohetes Hilo Un huevo Y pólvora Creo que este huevo Eh No sé por qué carajos Es de mi Gallinero Pero la shurker Está muy bien Así que Gracias compañeros El que haya sido Muchísimas gracias Y esto Ay 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 Se viene la venganza Me quiere hacer el troleito ¿No? Me quiere hacer el troleito A ver A ver A ver A ver Dice Eh Regalo de Pika Grabarlo Pika Samnishreal Vaya Vaya Y eso de allá Vaya por Dios No agarré mi shulker A ver Aguanten Aguanten Que tiro Que tiro Que tiro Que tiro Esto Vale Adiós Esto Vale Perfecto Eh Ok Eh A ver A ver A ver Yo lo que iba a mostrar Es que Han venido a asesinar A mis pollitos Eso como lo sé Porque antes de grabar Crocs me dijo Que abajo había carne De pollo sin cocinar Y pues me asomé Y Esto Pues me mataron Mis pollos ¿No? Así que por favor Compañeros No me estén matando Mis animales Hijos de su madre Pero bueno Vamos a ver esto Eh A ver A ver Doña Picamina Me la va a aplicar Yo primero me voy a cerciorar De que no sea trampa De que no sea troll Así que vamos a ver De este lado Que carajos pasa Vale A ver Eh Quito la estructura Para asegurarme Que no haya alguna trampa Por ahí Voy Aquí 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 me huele raro A ver Ok Parece que no Vale Parece que no es trampa Parece que no es trampa Vale Vale A ver Vamos a ver Oh la la Uh la la Uh la la Compañeros Los diamantitos Forman la P Y la F Hubieran formado aquí la Z No A ver Forman la P Y la Z De Picasso Bueno Hagan de cuenta Que esto es una Z ¿Vale? Muchas gracias Doña Pica Diamantukis Para el Fercho Compañeros Gracias Doña Pica No fue troleo En serio Que pensaba Que me iba a trolear Que se iba a vengar Ya sé Ya sé Hay que desconfiar Compañeros Porque uno nunca sabe ¿Vale? ¿Quién es el que anda ahí? ¿Quién es el que anda ahí? A ver A ver A ver Este video Se me está haciendo muy largo Iba a grabar más Pero bueno Hola Wazowski Un saludote para ti carnal Gracias compi Vamos a ver Lo que está acá Porque Presiento que es este Otro regalito De alguien Déjenme como Vale Vale A ver A ver A ver Espérame A ver Wazowski Nos dice Ten En serio Ten Ten que Una caña De pescar A ver No la puedo agarrar Toma Te regalo un pico Señuelo Uno Suerte Marina Tres E irrompibilidad Tres Muchas gracias Wazowski La voy a combinar con la mía Para que se haga machetada En serio Muchas gracias Wazowski Vale Vale A ver A ver A ver La que se está liando Compañeros Porque No tengo espacio ¿Vale? Vamos a guardar aquí cosas Voy a guardar esto Voy a guardar los cohetes Voy a guardar incluso los diamantes Miren aquí tenía un pico Aquí tenía un pico Con fortuna y eficiencia Me cago Me cago Lo cambio Vale Lo cambio Vale Tengo esto ¿Qué más puedo guardar aquí? Voy a guardar el arco Que no lo estoy ocupando Junto con sus flechas ¿Vale? ¿Esto para qué? Pues para ver Lo que nos están regalando De este lado los compas ¿Vale? Vamos a Voy a guardar también Lo que sería la caña Voy a guardar también La caña compas Que no la voy a ocupar ahorita Perfecto Ya se llenó esta mochila Vale Vamos a leer Es de noche Es de noche A ver No, 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 no No, no, no Hágase la luz Perfecto Dice Un saludito Y pues gracias por todo Gracias por darme la oportunidad De estar aquí Regalito Atentamente Solid Ah, es de Solid Compañeros Ahí está su canal Por si quieren irse a suscribir Y le spamean Hashtag Soy un zombie Vengo de su video Y para ver cuánta gente Va a suscribirse ¿Vale? Los estaré saludando Claro que sí Dice Es spam Vale Más diamante Compañeros Y etiquetas Para nombrarlos Y botellas de hechizos Y pólvora La pólvora Me viene de maravilla Uy, un tote Es que la verdad Es un gran regalo Joder Muchísimas Muchísimas gracias Solid Miren, se acaba de salir del rean También Atentamente Solid También Filemon Güey Filemon Mi file Venga muchachos A ver ¿Tendrá algo en los cofres? Ok No tiene nada en los cofres Pero yo le voy a dejar comida Yo le voy a dejar comida Para cuando lo traslademos Muchísimas gracias Por el filemon Y ahora ¿Cómo salgo? Vale A ver Necesito moverme rápido Porque Voy a quitar esto Vale Vale Perfecto 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 Muchas gracias Solid Por ese hermoso regalo De Don Filemon Vaya por Dios Compañeros Pues que grandiosos regalos Me dieron La verdad Muchas gracias A Doña Pica Que me dio La P y la F De Picafer Bueno era Picazón Pero yo creo Quiso poner la P y la F De Pica y Fercho Así que muchísimas gracias Doña Pica Muchísimas gracias Don Solid Y muchísimas gracias A Guazowski Por la caña En serio Se la rifaron Compañeros Yo voy a despedir por aquí El capítulo Viendo al Darkie Corriendo ahí detrás Muchísimas gracias A todos por ver este capítulo Por dejar su like Y sobre todo Por suscribirse Y compartir Así que muchísimas gracias Y hasta la próxima pandilla Chau 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 Chau